Tras dos meses de mantener bajas sus cifras de secuestro, en marzo se reportaron cinco delitos de este tipo en el estado de Puebla. Así lo indicó la Organización Alto al Secuestro, la cual destacó que con ello la entidad tuvo la tercera incidencia más alta el mes pasado. A nivel nacional se reportaron 62 secuestros en marzo, de los cuales nueve se ubicaron en el estado de México, ocho en Veracruz y cinco en Puebla. Mientras que con cuatro casos quedaron Zacatecas, Quintana Roo y Guerrero. Cabe señalar que Puebla se reportó sin hechos similares en enero, en tanto que en febrero solo fueron dos casos, por lo que en el primer trimestre del año ya suman siete. De acuerdo con la organización, cuatro de los casos de marzo fueron atendidos por las autoridades estatales y uno más por el gobierno federal. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en Puebla se han denunciado 223 secuestros, la cuarta cifra más alta en el país, después de Veracruz con 947, Estado de México con 866 y Ciudad de México con 417. Los municipios poblanos con más casos son la capital con 49, Tehuacán con 12 y Tecamachalco con 9. Para STV Atlixco, Luis Castillo.